Buenas tardes, como os comentábamos, bienvenidos otra vez a la Escuela de Familias Tendos Saludables de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Sabéis que este es un proyecto para dotar a las familias de las herramientas necesarias para enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos a utilizar la tecnología de manera saludable. Pero sí que hoy queríamos traer un contenido que no solemos hablar con vosotros y tiene que ver con el uso que hacemos también los adultos de estas tecnologías. Cómo nosotros usamos, cuánto tiempo pasamos, para qué, qué contenidos solemos mirar y ver un poco si nosotros también nos regulamos o no nos regulamos con las tecnologías. Nos gusta hacer la sesión muy práctica, os habíamos pedido por correo electrónico que si podíais tener el móvil a mano pues que lo tuvierais porque la sesión va a ser muy práctica. Así que si queréis comenzamos, somos poquitos como os decíamos antes, sí que hay gente que se irá incorporando después y otras personas pues han disculpado su ausencia. Sabéis que luego el contenido está disponible en las plataformas de redes sociales del ayuntamiento y que os lo enviaremos por correo electrónico a todas las personas que estéis inscritas. Así que si queréis, tenéis móvil a mano, abrid el micro cuando queráis, lo hacemos como siempre a través de chat o hablando y comenzamos. Vale, ante todo que sea muy participativo porque toca una temática que nos ocupa a todos y a todas, ¿vale? De acuerdo y sobre todo que pretende dar una serie de pautas, estrategias y recetas para implementarlas en el día a día. Esto de la dieta digital habla de tecnología, ¿vale? De acuerdo, algo que nos incumbe a todos y a todas, ¿vale? Porque muchas veces solamente miramos a nuestros hijos, hijas, a los jóvenes como que parece que usan de forma desorbitada las herramientas, están siempre empantallados, enganchados y oye, y mirarnos a nosotros también nos ocupa, es decir, nos afecta a los adultos también, ¿ok? Porque esto de la educación digital no solamente va de padres a hijos sino también de una profunda reflexión de los adultos como referencia utilizamos bien la tecnología, ¿ok? Vale, pues de esto versa el taller, ¿vale? De acuerdo, de sobre todo cómo estamos utilizando la tecnología, cómo nos afecta, ¿vale? Y sobre todo esa pregunta de lo estamos utilizando de forma normalizada, ¿vale? De acuerdo, lo estamos utilizando de forma excesiva que está afectándonos e interfiriendo en el resto de actividades del día, ¿ok? Tenemos estrategias para parar, somos conscientes, ¿vale? Paramos en algún momento y decimos, oye, esto me tiene como muy enganchado, no tengo estrategias para parar, ¿vale? Y aquí se generan muchas excusas, ¿vale? Porque el listado de excusas es amplio porque muchas veces hacemos muy normal lo que no tiene por qué serlo. Oye, ya como nadie me llama, pues me meto en las redes sociales, ¿no? Consulto la red de WhatsApp de una forma constante, estoy hiperconectado, ¿vale? De acuerdo. Es que todo el mundo funciona a través de internet, es que todas las gestiones se hacen de forma telemática, ¿vale? De acuerdo, nada es presencial, con lo cual, oye, es que pues tengo que tener user y contraseña y aplicaciones desde Iberia hasta McDonald's en el móvil, ¿vale? De acuerdo, entonces, un montón de excusas que incluso tiene que ver con, es mi momento, ¿vale? Esto de coger el móvil antes de acostarme en el sofá cuando los niños se están durmiendo ya o cuando voy al baño, ¿vale? Ok, porque vamos a ver, es un momento de tranquilidad, los niños duermen, yo me pongo en el sofá, me tomo un té o un café, ¿vale? Ok, y me conecto. Es la forma de estar al día conectado, ¿vale? De acuerdo, porque, oye, si sucede algo, hay que estar al tanto, ¿no? Y la excusa de, es que lo necesito para trabajar, ¿vale? De acuerdo. Y, claro, al final te das cuenta que entre el trabajo, otras herramientas que utilizas para divertirte, como esa serie Netflix o para estar conectado con las redes sociales, al final te das cuenta que sí, que lo usas posiblemente de una forma lógica, entre comillas, pero estás horas y horas conectado, ¿no? Eso es razonablemente adecuado, ¿vale? Ok. ¿Os ha pasado? ¿Os habéis sentido identificadas con alguna de estas justificaciones o algunas de estas excusas que a veces escuchamos también en la consulta o no? ¿Qué os parecen? ¿Abrir micro, lo que queráis, escribir en el chat? Vale, yo soy de las de coger el móvil, estoy leyendo el chat antes de acostarme y se me va un poco la hora, pero nunca dejo que pase más de las 12 de la noche, ¿vale? Te pones un límite ahí. Es verdad que cuando estamos metidos en determinadas aplicaciones o en determinadas redes sociales es fácil que se nos vaya la hora. Bueno, luego hablaremos de esas estrategias de autocontrol y cómo poner el límite. Ese sería, en tu caso, pues a lo mejor uno de los retos que luego vamos a intentar proponerte. Mira, nos gustaría siempre, se lo pongo adelante si quieres, nos gusta siempre partir del perfil, esto también lo hacemos con nuestros chicos y chicas, ¿no? Con los que intervenimos. Nos gusta siempre identificar partir del perfil de uso individual de cada una de las personas. Entonces, os vamos a proponer como dos ejercicios muy básicos. Uno es contestar un cuestionario. No queremos que penséis que tienen un criterio diagnóstico, ¿vale? Sí que es verdad que es un cuestionario que utilizamos en la práctica clínica, pero en este caso queremos que, si os apetece, que lo podáis contestar un poco para ver cómo sentís en las situaciones que os va a proponer el test. Entonces, os pedimos que tuvierais el móvil a mano, no sabemos si es posible, y que leáis el código QR, no sé si tenéis problema para leer un código o tenéis la aplicación descargada. En los iPhones simplemente con abrir la cámara ya lo coge y si tenéis problema, no pasa nada, lo decís y vamos leyendo. Van a salir las preguntas también. Entonces, se trata de, bueno, de identificar entre uno y diez, cómo de nervioso, irritable o intranquilo, cuánto malestar o cuánto desasosiego me generan ciertas situaciones relacionadas con el móvil. Decidnos cómo queréis que lo hagamos. ¿Preferís leer el QR que está ahí en pantalla? ¿Preferís que vayamos leyendo las preguntas? Las preguntas van a ir saliendo en pantalla, ¿vale? Entonces, si queréis podemos incluso irlas comentando, ¿vale? De acuerdo, porque... Por aquí ya alguna ya lo tiene, ¿vale? Mirad, bueno, es una escala, ¿vale? De craving, que mide el deseo, ¿no? Que tengo a la hora de utilizar el móvil. Cuando hablamos de craving, se escribe como ese deseo irrefrenable, ¿no? Que normalmente se asocia a una sustancia, pero en este caso lo asociamos también al uso de la tecnología. Dice la primera pregunta, ¿no? Ahora mismo, si quisiera encender el móvil y no pudiera o no me lo permitiesen, ¿vale? Si habéis leído el QR, se abre un desplegable que tendrías que elegir, los suyos que vayáis identificando, que vayáis sumando los puntos, ¿vale? Entre uno, pues nada, no me pondría nada nerviosa ni nada intranquila. O a diez, en ese continuo, ¿no? Entre uno y diez de cómo, si contesto diez, es que no puedo soportar la situación de no poder utilizar el móvil en el momento que quiero encenderlo. No sé, cada uno que vaya contestando, nosotros lo vamos a ir haciendo también, lo tenemos aquí al lado. Y sobre todo, importante que vayáis sumando los puntos, ¿vale? Si contesto cinco, pues ya sé que tengo un cinco. La segunda pregunta, si en este mismo momento me quedase sin batería o cobertura, pues ¿cómo me sentiría? Pues uno, no me pasaría nada. Y en ese rango hasta diez, ¿dónde? Va aumentando la ansiedad y el malestar hasta que no llegue a un punto máximo, que no aguanto esa situación. El tres, si ahora me habéis obligado a apagar porque estuviera en el cine o en una situación en la que no tuviera que tenerlo encendido, como en el trabajo, ¿cómo de nervioso e intranquilo me sentiría? Si me diese cuenta de que se me ha olvidado en casa, imaginad que vais al trabajo, vais a llevar a los niños a mí al cole o vais a un recado que no podéis posponer, os deis cuenta de que os habéis dejado el teléfono en casa, la situación que hay que plantearse es ¿cómo de nervioso o irritable o intranquilo me pongo? ¿Volvéis a casa a por el móvil o incluso hay personas que están tan hiperalertas con el móvil que jamás se les va a olvidar en casa? Vale, si no pudiese o no me dejasen responder a un mensaje, esta pregunta es importante porque cuando suenan los mensajes a veces lo que hacemos automáticamente es mirarlo y en ese mismo momento decidimos si el mensaje es importante o no y si lo tenemos que contestar o no, pero no nos referimos a eso, nos referimos a si entra un mensaje, si recibo una notificación de la aplicación que sea, ¿soy capaz de no mirar quién me está escribiendo? ¿Me pongo nervioso si no lo puedo mirar? Si estuviese con gente en estos momentos, es la siguiente pregunta, que lo estuviese utilizando y a mí no me funcionase el móvil, ¿cómo de nervioso o intranquilo? ¿Cuánta ansiedad me entraría? La ocho, si estuviese en un sitio o situación donde siempre lo utilizo y ahora no pudiera, lo mismo entre uno y diez. Y nueve, si en este momento estuviese inquieto o inquieta y necesitase relajarme y no tuviese el móvil a mano, ¿cuánta ansiedad, cuánta intranquilidad me entraría? Bueno, esas son las preguntas. Bien, y los resultados. Estamos viendo ahí a Lucía que está en cámara, saludadlo. Bien, esto... Está sin micro, Lucía. Vale, como sabéis, bueno, habéis ido contestando a esa escala, ¿vale? En cada respuesta había, como decía Susana, una escala del uno al diez. Habría que hacer el sumatorio de todas esas respuestas y os va a dar un resultado. Atendiendo al resultado, podríamos situarnos en cuatro tipos de usuarios, ¿vale? De usuarios de móvil, ¿vale? Que iría desde un usuario ocasional hasta un usuario problemático, ¿vale? De acuerdo. Usuario ocasional es, no sé qué suma os habrá salido, pero igual o por debajo de trece, ¿vale? Es un usuario ocasional, ¿vale? De acuerdo. Usuario que usa muy poco el dispositivo, ¿vale? Incluso no es el dispositivo que le genere mayor simpatía, ¿vale? Ok. Incluso hay veces que no lo ve necesario para vivir, ¿vale? Que se le olvida en casa, incluso hay días que no lo utiliza, ¿vale? Ok. Y ni lo busca. Luego, entre catorce y treinta y uno, si os ha salido ese resultado, estaréis en un usuario habitual, ¿vale? Es un usuario que utiliza el móvil, el dispositivo, con un fin muy concreto, ¿vale? De acuerdo. Lo que pasa es que incluso tampoco sienten esa necesidad de usarlo constantemente, ¿vale? Son capaces de apagarlo, de tenerlo en modos de que no les distraiga, ¿vale? De acuerdo. Que no les robe la atención, tienen ciertas estrategias, ¿vale? De acuerdo. Que lo utilizan de una forma más razonable, ¿ok? Y luego, fijaros, por encima ya de puntuaciones de treinta y dos, entre treinta y dos y treinta y seis, nos metemos en usuarios en riesgo. Es una franja pequeña, ¿vale? De acuerdo. Pero es el usuario que empieza a tener dificultades para gestionar el dispositivo. No tiene estrategias de autocontrol, ¿vale? Es incapaz de apagar el dispositivo, ¿vale? De acuerdo. De incluso de separarse de él. Siempre necesita tener contacto visual o físico con el dispositivo, tenerlo en el bolsillo, tenerlo en el bolso, ¿vale? Que suenen las notificaciones, ¿vale? Y luego, por encima de treinta y seis, hablamos de un usuario problemático, ¿vale? Y aquí empiezan a verse síntomas de un uso muy desadaptativo de la tecnología, del dispositivo, ¿vale? En una relación ciertamente patológica con el dispositivo, ¿vale? No soy capaz de separarme, pero, como decíamos en los casos de la escala, si se me queda en casa, soy capaz de perder la primera hora de clase, soy capaz de llegar tarde al trabajo para volver a por él, ¿vale? Para recuperarlo. Porque pasar un día sin él me crea mucho malestar, mucha inquietud, ¿vale? Es un cuadro ahí ansioso, ¿vale? Porque parece que me voy a perder algo, ¿vale? Y me crea sobre todo el uso del dispositivo mucha interferencia, mucha interferencia social, afecta a mi rendimiento académico, a mi rendimiento laboral, ¿vale? ¿De acuerdo? A mis relaciones con la familia, con los hijos, con mi pareja, ¿ok? ¿Qué os parece? ¿Queréis compartir? ¿Alguien quiere compartir la puntuación que le ha salido? O, bueno, si no queréis decirlo, quedároslo a modo de reflexión para seguir avanzando y ver lo que podéis hacer en caso de tener unas puntuaciones, sobre todo, pues, superiores a 32, ¿vale? Usuario ocasional y habitual, pues, bueno, utilizan el móvil como lo que es, ¿no? Como una herramienta, pero sin interferencia en la vida cotidiana. Vamos a ver el chat, a ver, 23 puntos, 23 puntos, bueno, sois más que habituales, ¿no? No hay una puntuación importante. Aún así, sí que vamos a seguir avanzando. Este es el primer ejercicio que os proponíais para que vierais un poco cuál es la percepción del uso que tenéis y el malestar que genera. Y ahora lo que queremos es que comprobéis realmente cuál es vuestro perfil, porque a veces tenemos la percepción de que utilizamos mucho o poco el móvil y no se ajusta básicamente a la realidad. Entonces, vamos a hacer el segundo ejercicio práctico. Los que ya habéis estado en alguna sesión con nosotros de móvil, sabéis que nos gusta mucho utilizar la herramienta de salud digital o bienestar digital o tiempo de uso del móvil. Y lo que os vamos a pedir es que abráis esa herramienta dentro de vuestro propio dispositivo, ¿vale? Está en ajustes, ¿vale? Si es Android, se llama bienestar digital, salud digital o equilibrio digital. Y si es IOS, si es iPhone, se llama tiempo de uso. Buscadlo si queréis y nos avisáis cuando estéis dentro de la aplicación. Cuando vais a esta herramienta dentro del móvil, vais a entrar, ¿vale? De acuerdo, hay gente que no la tiene activa, ¿vale? De acuerdo, entonces no aparece información, ¿vale? Si la activáis, hacéis por defecto a información de tiempos de uso del día, ¿vale? De acuerdo, como aparece en pantalla. Pues puede aparecer un rosco de colores. Cada color habla de una aplicación, una herramienta que utilizáis en el dispositivo. Hay gente que tiene una barra de estado, así horizontal, lo mismo. Y iPhone sale como un diagrama de barras. Vale, de acuerdo. No se ve ahí, pero no es un circulito. ¿Habéis encontrado la aplicación? No se puede abrir un chiquitín. Vale, lo tenemos ahí. Vale, pues entendemos que estáis todas. Mirad, queremos que... Vamos a mirar como cuatro itens, ¿vale? De esa aplicación. Lo primero que queremos que miréis es el número de desbloqueos o aperturas del móvil. Si tenéis Android y tenéis esa imagen que está en pantalla, debajo del circulito lo pone, ¿vale? A la derecha están notificaciones, a la izquierda desbloqueos o aperturas. Esto me informa de un gesto que es como muy común, que es cuántas veces desbloqueo el móvil, cuántas veces entro a consultar algo en el móvil. Una notificación, una llamada, quiero abrir una aplicación. Entonces, lo que queremos es que nos digáis el número de desbloqueos o aperturas del móvil que hicisteis ayer. Por defecto os va a salir la del día de hoy, pero, bueno, al ladito habrá otra barra que os pondrá del lunes. Si alguien quiere compartir un poco ahí su número de desbloqueos, la idea es, en el tiempo que utilizo el móvil, cuántas veces entro a consultar alguna información. 30, 40, 50 veces al día, 100, 10. Da un poco idea de ese acto que a veces automatizamos, de estar permanentemente entrando. Perdóname, ¿y en el móvil, en el iPhone, dónde sale? Mira, en iPhone te metes en tiempo de uso y debajo de las barritas, de donde pone lunes, martes, miércoles, pone ver toda la actividad. Si abrís en ver toda la actividad y bajáis un poquito, lo primero que sale es hoy 18 de abril y que es el tiempo total, y si bajáis hacia abajo, viene consultas del dispositivo. ¿Lo habéis encontrado? Primero viene tiempo de uso, consultas del dispositivo y un poquito más abajo, notificaciones. Siempre en ajustes, ¿vale? Ajustes, tiempo de uso, y ahí está la información. Hacéis un poco scroll, que es el movimiento este vertical, con el dedo. Vale, lo tengo. Espera, que Ángela no lo ha encontrado. Ángela no lo ha. Ángela, ¿tienes iPhone o tienes un iOS o tienes Android? Android. Pues ajustes, bienestar digital o salud digital. Si te sale el circulito, justo debajo del circulito, a la izquierda, es el número de desbloqueos. Tienes que pinchar ahí. Sí. Pincha si sale el número de... Vale. ¿Queréis compartir con nosotros vuestro número de desbloqueos? 89. 89 de ayer, entiendo que es lo que os hemos pedido. Vale. 89 de ayer, lunes. Vale, pues, si de ayer, pues 89 veces. Habría que pensar ahí también, ahora lo vamos a ver más adelante, si utilizas el móvil también en tiempo de trabajo y lo consultas, sobre todo para temas laborales, o simplemente lo utilizas como una herramienta del día a día, ¿vale? De tal manera que 89 veces en el día de ayer has entrado al móvil para consultar alguna cosa. Estaba viendo yo, tengo yo un mío abierto, estaba viendo yo ayer también, que tengo unas pocas más que tú. Vale, para el trabajo lo uso también, ¿vale? Vale, hacemos otra búsqueda. Venga. Dice, las app, las aplicaciones más utilizadas, ¿vale? Si os preguntásemos por la aplicación más utilizada, por ejemplo, el domingo, ¿cuál sería? En iPhone sale igual, ¿vale? Si os metéis dentro del tiempo de uso, seguimos ahí. Dice después, aplicaciones más usadas. Y os vienen las aplicaciones que tenéis, las aplicaciones que tenéis y el tiempo que habéis utilizado. Para verla, tener una visión de la semana, acordaros, en el rosco hay que pinchar en el centro, ¿vale? Y entonces se abre una barra de diagramas así verticales y aparece el domingo, el lunes, pincháis en el lunes. En este caso he dicho, apps más utilizadas el domingo, pues pincháis en el domingo, ¿vale? Y saldría un listado de apps utilizadas y van de más tiempo a menos tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, en este caso a mí, por ejemplo, me sale que la que más tiempo he utilizado ayer es WhatsApp. Vale. Y sobre todo, ¿qué aplicación y cuánto tiempo? Si yo estoy utilizando el móvil para temas laborales, sobre todo, pues ahí me vendrán aplicaciones que utilizo en el trabajo y vendrán en primer lugar. Si al final lo que estoy es como perdiendo mucho el tiempo, pues cuando me acuesto con TikTok, pues seguramente os aparecerá TikTok en primera o en segunda o en tercera orden y con el tiempo que estáis utilizándolo. Al lado de la aplicación, además, en iPhone aparece el número de veces que habéis entrado en esta aplicación. De tal forma que si yo al final, cuando os he preguntado, nos habéis contestado, teníais 89, ahí vais a ver, en este caso, cuál es la aplicación que más veces habéis abierto. ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo habéis encontrado? De bichear los propios móviles, a veces es complicado. Ah, vale, bien. Vale, María. Perfecto, porque de eso se trata, ¿no? Al final se trata de saber que está ahí la aplicación y ver un poco cuál es tu perfil. Claro. Mirad, otra cosa que queremos que miréis, bueno, ahí cada uno ha visto cuál es la aplicación que más tiempo le está robando. En caso de que sea laboral, pues ya sabéis que tiene que ver con el trabajo, pero a lo mejor estáis descubriendo que WhatsApp o que, sin hacer mucha publicidad, pues no sé, Shane o AliExpress o TikTok, pues os está robando un poquito más la atención. Esto es importante para ver después dónde me tengo que fijar para cambiar, ¿no? Para cambiar ciertos hábitos digitales. Otra cosa que nos gusta mirar es el tiempo total, ¿vale? De uso del móvil, porque a veces insistimos con nuestros chicos y nuestras chicas que utilizan mucho el móvil y cuando vemos que lo han utilizado tres o cuatro horas nos parece una barbaridad. Y cuando nos ponemos a mirar en nuestro propio, pues yo ya estoy viendo aquí el mío, que ayer tuvo también tres horas y pico. Entonces, necesitamos que miréis el tiempo total de uso del móvil. A veces viene por días y otras veces viene como la media de la semana. Pues nada, dividimos entre siete días y sabéis un poco. Y si hacemos incluso la suma total de la semana, a veces nos caemos del espanto, ¿vale? Porque hay sumas que llegan a 40 o 50 horas de tiempo, ¿vale? Uf, hay que darle una vuelta, ¿no? ¿Alguien quiere compartir el número de horas total de uso del móvil? Por ejemplo, de ayer o del domingo, que a lo mejor al ser el fin de semana lo hemos usado más o menos, ¿no? No sabemos muy bien cuál es vuestro perfil, si es más de diario o es más de fin de semana. Yo tenía aquí como tres, tres treinta. Y ayer también lo utilizo para el trabajo, pero las tres treinta ya os digo que no solamente... Mira, Ángela, seis horas treinta y dos minutos el sábado. Y de esas seis horas treinta y dos minutos, ¿cuál? Ayer cinco horas, pero el domingo una y media. Bueno, entonces nosotros cuando nos ponéis una hora y media entendemos que ese día es que habéis tenido vida. Diez horas, Ángeles, vale. Y cuando lo habéis tenido cinco o seis horas, pues habéis tenido un poquito menos de vida no digital, ¿no? De vida offline. Martes del día, ¿qué más? Diez horas, vale. ¿Cuál es la aplicación que más tiempo os ha tenido conectadas? WhatsApp. Ajá. Vale. Perfecto. Vale. Y lo último que queremos que miréis, al ladito en Android, al ladito de las aperturas o desbloqueos, os vienen las notificaciones. Sabéis que, bueno, el objetivo de las notificaciones realmente, como dicen los chicos, ¿no? Las chicas, es notificar, que nos hace gracia, como lo dicen, pero realmente para nosotros el objetivo de las notificaciones, cuando no son notificaciones importantes, es robarnos la atención, ¿no? Es como obligarnos de alguna manera a entrar en esa aplicación que nos está notificando. Algunas notificaciones consideraremos que sí que son importantes y las tendremos activas, pero más adelante veremos que otras, pues a lo mejor es el momento de hacer una limpieza digital y, bueno, bloquearlas o silenciarlas o incluso... Desinstalarlas. Borrarlas o desinstalarlas. ¿Cuántas notificaciones tuvisteis ayer o el domingo? Porque si la máxima aplicación que habéis utilizado, el tiempo máximo es en WhatsApp, entendemos que vais a tener un número elevado de notificaciones. Yo tengo notificaciones desactivadas, ¿vale? Todas, las de todas las aplicaciones, las tienes desactivadas. Eso tiene que ver con la configuración. Si no habéis dado permisos en la notificación, pues... Una cosa es desactivadas y otra cosa es silenciadas. Desactivadas es que no te llegan. Y silenciadas, bueno, pues que no te suenan. ¿Qué es lo que se llama WhatsApp? Estaba mirando yo a mi número. Las notificaciones van a veces, como decía Susana, son avisos que utilizan las aplicaciones para llamarlo a atención, para que vuelvas a esa herramienta o a esa aplicación. Y, evidentemente, las notificaciones, si están activas y tienen sonido, pues, claro, es un sonido constante que percute, ¿no? En tu atención. Pim, pam. 257 ayer, María. 257 es un número importante. No me llegan del resto de aplicaciones. Es lo que se agarran, por ejemplo. Cuando quiero. Igual lo que tengo pendiente. Es una buena estrategia de autocontrol, ¿no? Que no te obligue a tener la notificación desactivada de algunas redes sociales. Es una forma de autocontrol que no te obliga, ¿no? A estar pendiente, sino que tú decides cuándo quieres consultar esa red social. Que sería lo que habría realmente que hacer. 200 y pico es un buen número de notificaciones, ¿eh? Para un día. Y 5 o 6 horas de uso del móvil, pues, también es un... Aunque no miro... No las miro al momento. No las miro al momento. Vale. Vale. Si no te sientes obligada a tener que mirar para decidir si la notificación es importante o no. Bueno, pues, eso coincide mucho también con el resultado que os ha dado en el TED, ¿no? No tengo esa necesidad. Soy capaz de controlar y no me crea nerviosismo ni ansiedad el no poder mirar una notificación en el momento que me llega. Bueno, esos son los cuatro ítems que a nosotros nos gusta mirar para ver el perfil dentro de ese bienestar digital o del tiempo de uso. Porque os da una idea realmente de cuál es, ¿no? De cuál es vuestro uso. Y en el caso de que haya algo que me esté chirriando un poco, no sé, pero a lo mejor tiempo total de uso del móvil o alguna aplicación que realmente os está robando más el tiempo que otras, poder poner en marcha estrategias de autocontrol. Este taller se llama Dieta Digital. Bueno, es un nombre, es un concepto que salió hace unos años. Ahora está bastante más de moda porque hace un poco el símil con las dietas alimentarias, ¿no? De tal manera que en función también del resultado que os ha dado el test y vuestro perfil tecnológico, vuestro perfil digital, podemos estar hablando de tener como un normopeso digital. Estoy en un peso normal, ¿no? Cuando uno tiene un índice de masa corporal adecuado a su estatura, a su gasto energético y a su ingesta, hablamos como de normopeso, pues podemos hacer lo mismo cuando hablamos de los hábitos digitales. Si yo tengo un hábito saludable en relación a mis dispositivos digitales, estaré como en un normopeso digital. En caso de que esté haciendo un uso bastante más intenso, lo que hablábamos antes un poco de los valores de 32 a 36, hablaríamos un poco de sobrepeso digital. Es cuando estamos utilizando la tecnología de manera un poquito más intensa, sabemos que hay algunas cosas que deberíamos mejorar y cambiar ciertos hábitos, pero no afecta a toda nuestra alimentación, no afecta a todos nuestros hábitos tecnológicos, pero es verdad que estamos como un poquito pasados. Y si seguimos incrementando ese uso y ya interfiere en nuestra vida cotidiana, hablaríamos un poquito de lo que se llama obesidad digital. Sabemos que tenemos un problema y es el momento de cambiar completamente los hábitos digitales para salir de esta situación de obesidad digital. Nos gusta un poco este término de dieta digital, porque al final las dietas las puedes configurar un poco a tu gusto, en función del objetivo que quieras lograr y con los retos que nos queramos plantear cada uno. Por el cuestionario, por el test, estaríais como en un normopeso digital, no habría ahí ningún problema. Y lo que tenéis que plantear es si alguno de los ítems que hemos visto en la auditoría, en el bienestar digital, no sé, os pueden estar llevando a una situación de sobrepeso digital o no. Esa es la cuestión y a partir de ahí, si considero que sí, pues ver un poco cómo puedo reorganizar mis hábitos digitales para que sean más saludables. ¿Cómo consumir sanamente la tecnología, todas estas herramientas? Y lo que decíamos, cómo saber si eso que estoy consumiendo está interfiriendo o no, si me está alterando. Me está alterando me refiero a, en el plano psicológico, si me está llevando a tener cierto estrés digital, a manifestar ciertos síntomas de irritabilidad, ansiedad, nerviosismo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuándo no estoy conectado? ¿Cuándo no puedo conectarme a internet? ¿Cuándo no puedo mirar las aplicaciones? ¿Vale? ¿Cuándo me quedo sin batería? ¿Cuándo no van los datos? La idea es un poco que es verdad que hay recomendaciones claras por parte de la ONS, de la Organización Mundial de la Salud, cuando estamos hablando de niños y niñas o de nuestros adolescentes, ¿no? Por debajo de dos años, de tres años, por ir a las pantallas, a partir de ahí media hora al día. Bueno, pero no ocurre lo mismo con los adultos. Al final, hay más estudios relacionados con el tiempo que deben pasar nuestros menores, usando la tecnología, pero ¿qué pasa con los adultos? Porque al final, ¿qué es lo que marca que yo esté en un normo peso digital? Es lo que os comentaba Javi, ¿hay interferencia? ¿No hay interferencia? ¿Qué contenidos veo? ¿Para qué lo utilizo? ¿Me roba la atención o no? ¿Me quita el sueño? ¿Me resta horas de sueño o no? Fijaros que al hilo del sueño va el concepto también de fatiga, ¿vale? ¿De acuerdo? De toda esa cantidad de tiempo que hacemos uso de la tecnología, estamos satisfechos o consumimos tanta información que luego al final hay un disfrute, ¿vale? ¿Disfrutamos? ¿Podemos centrarnos en ese disfrute? ¿O estamos hiperconectados y hay veces que no llegamos a disfrutar de esa conexión? Estamos viendo una serie de Netflix, pero paralelamente estamos viendo el correo del trabajo, pues eso, el uso, ¿no? Es un poco el símil con la comida que os comentábamos. Si yo estoy picoteando a todas horas, al final lo que estoy ingiriendo es comida con poco contenido nutritivo o con calorías que no me aportan o estoy comiendo sin necesidad, sin hambre. Si eso lo comparo con el tema de la tecnología, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy utilizando? Estoy viendo, ¿no? Nos reímos con una compañera que siempre le encantan los vídeos de gatitos. Estoy viendo reels de gatitos en internet. ¿Cuántos puedo ver en Instagram? ¿Qué me aporta? Me pongo a contestar un WhatsApp que me ha entrado, pero de repente me salta un mensaje de otra aplicación y entro para ver las últimas novedades que hay en cualquier plataforma de moda. No sé si se me ocurre porque siempre lo dicen nuestros amigos y nuestras alumnas y nuestras hijas también. Esas calorías vacías a nivel digital, ¿en qué se traducen? En ese sobrepeso, en esa obesidad digital, es lo que hay que ver. Y sobre todo, ¿cómo podemos diseñar nuestra dieta digital para que sea de manera saludable? Hay un tema que no os hemos comentado, que sí que nos gusta. Alguna de las participantes ha comentado que utiliza el móvil para el trabajo. Cuando alguien necesita el móvil a nivel laboral y está permanentemente conectado, esa hiperconexión que no te deja a veces separar un poco la vida personal o la laboral, genera lo que se llama estrés digital. Ese estrés digital es una situación en la que por la cantidad de información que recibo de manera permanente me obliga a estar siempre en hiperalerta y ese estrés funciona de manera muy parecida a un estrés de cualquier otro aspecto de la vida cotidiana, ¿vale? Con la elevación del cortisol, con el estado de hiperalerta, con el cansancio que produce estar permanentemente en alerta. Entonces, hay que tener cuidado con ese estrés digital. Y sobre todo tenéis que ser conscientes si os está ocurriendo esa situación de estrés digital. Al final, es estar expuesta a mucha información de manera continuada y tengo dificultad para procesarla, para procesar toda. Cuando alguien está en multitarea, hablamos mucho de esto, ¿no? Si estoy haciendo varias cosas digitales a la vez, alguna de ellas está perdiendo información. Y eso me puede generar también como mucha ansiedad porque no controlo toda la información que me está llegando. Al hilo del estrés digital, ahí en pantalla os ponemos algunas cuestiones, ¿no? Que nos debe de hacer reflexionar, ¿vale? ¿Ok? Si es el dispositivo quien me domina o yo domino el dispositivo. Es decir, me gusta usar el móvil o necesito utilizar el dispositivo, ¿vale? Es una herramienta o dependo de él, ¿vale? Es una herramienta de trabajo, es una herramienta de entretenimiento. O es un foco para que yo le atienda, pero en definitiva, como decíamos, son calorías vacías. Adopto un usuario muy pasivo. O soy un usuario más activo. Creo cosas, cuelgo. Así que tengo estrategias para parar. ¿Puedo parar? ¿Soy yo el que controla ese uso? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿O no puedo? ¿O no quiero? Porque hay veces que no se quiere, ¿vale? De acuerdo. Tampoco hay alternativas a las pantallas. Aquí estamos hablando de tecnología de pantallas, pero muy lado tiene que ver que existan otras cosas que no sean tecnología, ¿no? Y que también nos atraigan el foco, ¿no? Para irnos un poco de la tecnología. Y luego, ¿qué consecuencias tiene mi vida? Y que pueda competir con la tecnología. Y que pueda. Muchas veces hablamos, sí, sí, sí. Yo tengo otras cosas que hacer. Pues tengo que recoger en casa, tengo que... Ya, pero actividades que sean satisfactorias, entretenidas, divertidas, ¿no? Que llenen verdaderamente. Que sean calorías nutritivas, ¿vale? ¿Ok? ¿Las hay? ¿Ok? ¿Pensáis? ¿Usáis el móvil porque os gusta o porque lo necesitáis? Realmente. Y si pensáis también en alguien de vuestra familia, que pudierais, ¿no? Empezar ahí a plantearle, ¿no? A lo mejor estás utilizando mucho el móvil. No lo sé. Podría hacer el test. Podríais ver con ella el bienestar digital. Y ver un poco cuál es la situación, ¿no? De sobrepeso, de normopeso o de obesidad digital. Os ponemos siempre un poco, que es como el extremo, ¿vale? Os ponemos siempre un poco cuáles son los síntomas de alerta que tenéis que tener en cuenta cuando alguien se está acercando, ¿no? O cuando sospecháis que alguien puede tener una adicción a un dispositivo tecnológico. Al final estábamos hablando de que cuando estoy en una situación de obesidad digital, estoy más cerca de tener una situación de adicción a la tecnología. Y os ponemos un poco ahí que no se diferencia mucho de una adicción a cualquier sustancia, ¿no? En la cual trabajamos, ¿no? Nosotros pertenecemos al centro de tratamiento de las adicciones y no vemos, bueno, una gran diferencia quitando los efectos físicos, ¿no? Puedo tener una pérdida de control o de intentos infructuosos por controlar la tecnología. Sobre todo voy a empezar con lo que se llama tolerancia, un aumento de la necesidad de utilizar el dispositivo, de consultarlo durante muchas veces al día. Por eso os hemos dicho, mirad las notificaciones, las aperturas o desbloqueos, el tiempo total que habéis estado, porque al final uno puede ver que a lo mejor hace dos semanas lo utilizaba un par de horas y ahora tiene un mal momento en su vida y lo está utilizando cinco o seis. Ahí ya empieza a haber un cambio. Esa pérdida de control, me voy a la cama, me pongo a mirar alguna cosa y cuando me quiero dar cuenta se me han ido tres o cuatro horas y no he conseguido parar, ¿no? O me pongo a ver una serie ahí de Netflix en el teléfono porque la pérdida está ocupada y cuando me quiero dar cuenta me he comido cinco o seis capítulos y son las dos o las tres de la mañana, ¿no? Es como la pérdida en el autocontrol. Me cuesta parar cuando no tengo el dispositivo a mano, ¿vale? Cuando no siento esa proximidad de tenerlo en el bolsillo, de tenerlo a la vista, de escuchar el sonido o me quedo sin cobertura o sin batería, ¿me puedo encontrar mal? Eso tenía que ver un poco con las preguntas que os hemos hecho al principio. Es el síndrome de abstinencia, ¿no? Sentirse triste, irritable, intranquilo ante la ausencia del dispositivo y no poder utilizarlo. Entonces, el FOMO tiene que ver, es un síndrome que apareció con el tema de las redes sociales y tiene que ver, cuando tenéis perfil en redes, con esa necesidad, esa ansiedad social que uno siente cuando está ocurriendo algo en una red social y tú te lo estás perdiendo. Con lo cual, lo que me lleva es a estar permanentemente entrando en el momento que me dicen que una notificación me dice que está ocurriendo algo en la red, ¿vale? Es miedo a quedarme fuera de... Y todo esto, al final, lo que tiene es una interferencia negativa en la vida cotidiana. Me está robando el sueño, me impide concentrarme porque estoy manejando mucha información y no termino una cuando ya me está saltando otro mensaje en el móvil. No sé, interfiere en mi forma de relacionarme con mi pareja, con mis amigos, porque estoy más pendiente del móvil que de lo que me están contando. Interfiere a nivel laboral, soy capaz de completar mis tareas porque siempre estoy como más pendiente del móvil. Toda esa interferencia negativa tiene que ver con la consecuencia de una desregulación en el uso del dispositivo. Si está pasando algo de esto, al final es verdad que estamos en una situación de obesidad digital con interferencia en la vida cotidiana y ahí ya estaríamos hablando más de un tema de adicción. Hemos puesto ahí sobre todo las... Cinco elementos más importantes. Cinco elementos en los que tenéis que fijaros. Pero no queremos quedarnos en esto, ¿vale? De acuerdo, porque como decía Susana, este es el extremo, ¿vale? Creemos que con una serie de pautas, una serie de estrategia, pues podemos poner en marcha cosas que pueden cambiar, ¿vale? Y esto no deja ser, pues eso, una educación digital, ¿vale? De acuerdo, hemos carecido de educación digital, nos han dado un dispositivo y... Ha llegado a nuestras manos y vamos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Exactamente. Bueno, vosotros que estéis en estos talleres, la idea es que vayáis enseñando a vuestros hijos y a vuestras hijas, pero es verdad que a nosotros también nos han llegado los dispositivos y, bueno, con nuestra función ejecutiva, como decimos nosotros, mucho más madura porque somos adultos, pero a veces también desregulamos bastante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para tener unos hábitos digitales saludables? ¿Cómo podemos hacer para crear una dieta digital acorde a nuestros intereses y que sea saludable? ¿Qué no responsable? Que no nos gusta mucho eso de la responsabilidad. Bueno. Aquí empezamos sobre todo, bueno, porque cuando empezamos a hablar de pautas de reeducación, desintoxicación, dieta digital, hay que hablar de que cada pauta, cada dieta digital va a ser algo personal, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque cada una utiliza el dispositivo de una forma, porque la realidad en su familia o en su dinámica de vida es única, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues tendrá que implementar una serie de estrategias, ¿de acuerdo? Que en un principio van a ser difíciles, ¿vale? Van a ser difíciles. Te vas a sentir un poco... Estamos hablando de... Pues eso. A ninguna dieta es fácil. A ninguna dieta es fácil. Bueno. Ok. Tendremos momentos delicados, críticos, ¿vale? De acuerdo. Pero luego, lo más importante es que vamos a ir consiguiendo y sintiendo esos beneficios de estar fuera de conexión o por lo menos de sentir que nosotros empezamos a tener el control, ¿vale? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sobre todo, lo que hemos estado haciendo. Monitorizando cómo utilizamos, ¿vale? De acuerdo. El móvil, cómo utilizamos los dispositivos. No solamente el móvil, ¿eh? El resto de dispositivos de la casa también. ¿Vale? Ok. A ver si ahora voy a decir... Voy a ponerme el reto con el móvil, pero luego estoy usando la tablet. Con lo cual, aquí estamos un poco ahí... O directamente enciendo la tele y está 24 horas encendida con series de Netflix, ¿vale? Ok. Vamos. Bueno, pues así empieza un poco la receta. Esto se ocupa los ingredientes y los pasos. Primero, conozco el perfil que tengo de uso. Ya habéis hecho el test. Habéis visto vuestro propio bienestar digital. Hemos hecho esa pequeña auditoría. Y segundo, me tengo que plantear un cambio de hábitos con objetivos. Objetivos realistas. Lo pone ahí. No me puedo liar la manta a la cabeza ahora y decir, bueno, pues yo voy a reducir. Voy a borrarme todas las notificaciones. Además, no voy a utilizar el móvil durante cinco horas al día. A ver, hay que intentar ser un poco realistas, ¿no? Objetivos pequeños que generen un cambio importante. Inicialmente, que me cueste como poco, ¿no? Para ir motivándome y que yo vea resultado. Porque si al final, ¿no? Eso pasa un poco también con las citas, que si no ves resultado rápido, no la continúas, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cualquier dieta, ¿no? Tiene ahí como sus subidas y sus bajadas. Y en este tema de la dieta digital, pues, va a estar en serio. Igual, pues, a lo mejor ya llevamos unos días que lo estamos haciendo bien, pero de repente un día, pues, me paso un poquito más. Bueno, pues, es como cuando hablamos de recaída aquí nosotros, ¿no? Objetivos realistas significa fáciles, ¿vale? Observables, a corto plazo, como decía Susana, ¿vale? De acuerdo. Y una vez que ponemos el objetivo, hay que poner el pavimento para llegar a él, al objetivo. Y esto es, ¿qué estrategias vamos a utilizar? ¿Vale? ¿Tenemos estrategias claras? ¿Se nos ocurren algunas? Para un momento, vamos a intentar ahí. Que queremos que habléis un poco. Estamos hablando nosotros esta tarde, esta tarde mucho. Por eso, ¿cambiaríais algo después de haber visto el test que habéis contestado y vuestro bienestar digital? ¿Creéis que tenéis que cambiar algo de los hábitos digitales que tenéis ahora? ¿O estáis pensando en algún familiar que conozcáis que creáis que tiene que cambiar algún hábito digital? Como sabemos que a veces hablar es difícil, no lo podéis poner por el chat, ¿eh? Es como difícil, ¿no? Porque si aquí lo dices, se tiene que comprometer. La verdad es que para un cambio de hábitos hay que hacer una revisión, ¿no? Del día, de esos diferentes momentos, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando estoy trabajando, cuando estoy en casa, cuando estoy con la familia, cuando estoy en la habitación, cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo gestiones, cuando... Hay que revisar muchas cosas, ¿no? Revisar si lo que estoy haciendo, si es un hábito saludable. Vale, yo me plantearía un poco en función de la revisión que habéis hecho, ¿no? El número de notificaciones, considero que me están llegando muchas notificaciones o no. Considero que estoy utilizando mucho tiempo el teléfono, a lo mejor cinco o seis horas al día. Bueno, no es poco, desde luego, ¿eh? Cinco o seis horas al día no es poco tiempo del móvil. Diario, teniendo en cuenta que seguramente también utilicéis otro tipo de pantallas. O me estoy dando cuenta que, con pruebo, muchas veces salía el dispositivo con las aperturas o los desbloqueos. O lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué aplicación me está robando más el tiempo? Yo, es verdad que cuando hice esa... Cuando empezamos a hablar de este tema, me di cuenta de que tenía muchas notificaciones activas. Por lo cual, el primer objetivo, ¿no? Antes de empezar a reducir tantas cosas, fue reducir esas notificaciones. Alguna vez he tenido algún juego en el chat, tipo Tetris, que he tenido que instalar, porque me llegaba a poner mucho tiempo para superar el récord anterior. Claro, es lo que tienen los videojuegos, ¿no? Que funcionan con recompensas y que esa estructura, al final, nos cuesta parar. Claro, el objetivo, la decisión es de cada uno, ¿no? Pero si, como adulta, a ti te gusta el Tetris, ¿hay alguna estrategia que puedas poner en marcha que no sea desinstalarte el juego? Es lo que nosotros siempre proponemos, ¿no? Se puede decidir retirar la tecnología y ya está. Pero bueno, y si es algo que me gusta y en un momento dado me desestresa y me entretiene... Bueno, si no me privo de hacer otras actividades, ¿qué pudo hacer en vez de desinstalarme el juego directamente? Fijaros ahí, por ejemplo, con el tema de las aperturas, si yo os preguntara, ¿cuál es la primera apertura del día? ¿Ahora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? O sea, por ejemplo, según abres los ojos, ¿es el móvil el que te está despertando o hay un despertador? Y si es el móvil, según te despierta, ¿abres el móvil para consultar ya redes sociales? O tienes un mensaje ahí pendiente que se te quedó de anoche y al final apagas el móvil, abres el ojillo y lo terminas leyendo, ¿no? En vez de primero levantarte o lucharte o lo que tengas que hacer. No lo he intentado... De corte por los años. De corte por los años, deja pasar un ámbito separado, vuelve a instalar. Claro, pero al final, una vez que lo vuelvas a instalar, si no vuelves a poner en práctica ninguna estrategia de autocontrol, al cabo del tiempo te va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Al final es un poco... Un control estimular, me quito el Tetris y ya no consumo. Me despierta el móvil, pero no es lo primero que consumo. No, no, podría ponerme un número de horas para controlar. Perfecto, exactamente. O sea, le podrías ponerte una alarma al final o regular número de horas para saber que, pues no sé, voy a jugar al Tetris. Yo lo primero que haría ahí, ahora hablaremos de las estrategias, pero sería, si tengo las notificaciones activas, quítalas. Porque si el Tetris te está llamando, ¿no? Te manda ahí una notificación de... Entra, que estás a punto de batir el récord, que estás en el... Eres de las primeras, vuelve a nosotros, ¿no? Básicamente los juegos con las notificaciones dicen eso, ¿no? Vuelve a nosotros. Si desactivo la notificación y además me puedo regular poniendo una alarma, por ejemplo, pues ya estoy ejerciendo ahí autocontrol y no me tengo que desinstalar. Y sobre todo, que quedarse con las ganas de seguir jugando al Tetris, uno tiene que ser consciente de que le gusta, pero tiene que aprender a parar. Al final es lo que se llama el autocontrol. Así que, Ángela, la próxima vez no te lo desinstales. Nosotros te... Lo que propones está bien. Me pongo un número de horas y sobre todo desactivo también las notificaciones. Si te gusta mucho el Tetris, si el Tetris no es importante para ti y te da igual, pues directamente lo puedes desinstalar. Pero como entendemos que luego lo vuelves a reinstalar, pues sería una opción. Vamos a ver las estrategias que os estábamos comentando. A ver si se cargan. Bueno, ahí aparecen en pantalla, ¿vale? De acuerdo. Hablábamos de usos, ¿vale? De acuerdo. Todo el tema de que hablábamos de qué espacios, qué momentos del día utilizamos los dispositivos, ¿de acuerdo? Hablaba del despertador, de ese primer desbloqueo, ¿vale? De acuerdo. Porque hay veces que ese primer desbloqueo viene cuando apagamos el despertador y nos invita a ver las redes sociales. Están las notificaciones ahí en pantalla y al final nos engancha a entrar y a conectarnos, ¿vale? De acuerdo. Cuando el motivo, sobre todo el móvil ahí, era despertarnos, ¿vale? De acuerdo. Entonces... No enlaza. O sea, si yo utilizo el móvil con un objetivo, no enlazo con otros objetivos que además son vacíos de calorías, ¿no? No necesito mirar los mensajes a primera hora, salvo que sean de trabajo y sean muy urgentes, ¿vale? El tema de la conexión física. Necesitamos tener el móvil en la habitación para dormir. Al hilo un poco también de esto, ¿vale? De acuerdo. Para acostarnos. Según nos despertemos, tenemos que tocar el dispositivo. Esa conexión física, ¿no? Esa proximidad. Os tranquiliza tener el dispositivo cerca, ¿vale? O cuando estáis funcionando en casa o en el trabajo, hay que tener el móvil a la vista. Hay que tenerlo en el bolsillo, ¿vale? De acuerdo. Que eso muchas veces nos lleva a, pues, en momentos donde vacíos de que no estamos haciendo ningún tipo de tarea, pues, coger el móvil, ver las notificaciones, conectarnos, ¿ok? Y nos están robando espacios de, ¿no? Ok. El ocio no digital. Por ejemplo, tenemos espacios que sean offline. Y fijaros que el ocio hoy lo buscamos gracias a la tecnología también. Nos metemos en aplicaciones, en páginas, webs que nos dicen de actividades juveniles, de familia. Planificamos un viaje a través de app, ¿ok? O compramos un billete. Pero hay ocio no digital. Porque aquí estamos utilizando herramienta, pero luego después ese ocio es no digital. A veces, eso lo hacemos mucho, ¿no? Nosotros, me meto a la cama, estoy un ratito con el móvil para consultar. ¿Qué hacíamos antes de tener el móvil cuando nos metíamos en la cama? Nos cogíamos un libro, encendíamos la tele. Hay que ver un poco también, retomar otras actividades no digitales. Ponemos abajo siempre, y nosotros somos momentos y espacios libres de pantallas, porque sí que es necesario tener momentos de desconexión a lo largo del día. ¿Somos capaces de desconectarnos, de apagar el móvil o de ponerlo en modo avión o de configurar ciertos modos y separarlo físicamente de nosotros, lo que os estábamos diciendo? O sobre todo, configurar cuando estamos haciendo otra tarea importante para que no nos robe la atención. No sé, mientras duermo, lo puedo sacar. Mientras como, lo tengo separado. Mientras voy al baño, no necesito meterlo en el lavabo. O cuando estoy con amigos, es posible dejar el móvil un poco de lado. Configuro esas configuraciones de modos que os decimos. Están en todos los teléfonos móviles. Y bueno, podéis configurar modo nocturno, sobre todo también un poco por la escala de grises y bajar la intensidad de la pantalla, que de otra manera, la luz de la pantalla le está diciendo a vuestro cerebro que todavía es de día. Lo cual es más difícil conciliar el sueño cuando yo estoy viendo el móvil por la noche con la iluminación completa. Configuro modo no distracción, si estoy haciendo algo importante y no quiero que me molesten. Esos modos los tenéis también dentro de lo que os hemos comentado, de los ajustes del teléfono. Y habría que bichearlos. Incluso uno puede personalizar ese modo. Pues no quiero que WhatsApp me mande mensajes cuando estoy, pues no sé, cenando con mis hijos y mi marido. No lo sé. O con mi pareja. Y lo que tiene que ver con la reducción de esa hiperconexión, esos estados de hiperalerta. ¿Tenéis momentos concretos a lo largo del día que habéis decidido de, oye, en este momento va a ser el momento de revisar las redes sociales o revisar el correo del trabajo? ¿O tenéis algún espacio concreto de hora? ¿O estoy viendo la serie Netflix y estoy viendo el correo del trabajo? Es decir, ¿separáis esas tareas o estáis multiconectados? ¿A usos que tienen que ser formales de trabajo y lo mezcláis con entretenimiento? Hablamos también de hacer una limpieza, ¿no? Una de tos digital dentro de las dietas. Y la idea es, ¿soy capaz de sentarme en un ratito que tenga y decidir qué sirve y qué no sirve en mi móvil? ¿Qué aplicaciones tengo instaladas y ya no utilizo? ¿Qué grupos de WhatsApp tengo funcionando y realmente no me están aportando? A veces los dejamos ahí y no nos aportan nada, pero nos da puro salirnos, ¿no? Porque si salta el mensaje que nos hemos salido. Pero somos capaces de decidir lo que digitalmente me interesa y lo que me sobra. Y lo que me sobra, pues está claro que si no aporta, pues directamente lo podemos limpiar de nuestro móvil. Entonces, esa limpieza digital es importante porque genera menos interferencia. Cuando tengo menos cosas, pues tengo menos necesidad de estar consultando constantemente el teléfono. Hay también elementos de la configuración que tiene que ver con la navegación. Cuando utilizamos el ordenador o el móvil, las cookies, las famosas cookies, los mensajes spam que entran a los correos que roban mucho la atención. Las cookies que nos bombardean también de publicidad, de aquella huella que vamos dejando en ese visiteo de redes sociales o de páginas web, ¿vale? Y que evidentemente nos llevan, nos atraen mucho también la atención, ¿vale? De acuerdo. Hay que reconfigurar todo eso, ¿vale? Entonces, hay que darle una vuelta. Bueno, y si en el chat intento poner horas concretas, pero a veces me las salto. Bueno, por eso también decimos que no es fácil llevar unos hábitos digitales estrictos. Tampoco se trata de hacerlo todo justo en ese momento, pero sí de tener autocontrol, ¿no? Y sobre todo de que si te lo saltas, pues que te lo saltes las menos veces posibles. Habláis aquí también de que es verdad que es complicado, que no se tiene el móvil en la mesa, pero que se tiene la televisión. Al final es un poco lo mismo. Bueno, aquí también somos como muy, ¿no? En España muy de comer con la tele puesta o con las noticias. Deja ser uno más, un miembro más de la familia. Pero bueno, si se rescatan esos espacios realmente para hablar de lo que ha pasado en el día o para planificar cosas, para compartir, es verdad que cuando uno, sobre todo, tiene hijos, ¿no? Hijas, es más fácil ese espacio de comunicación. Si ellos tienen el móvil o están pendientes de la tele, pues ya estamos perdiendo ese... Está interfiriendo, ¿no? En la comunicación. Y además es que no tenemos a lo largo del día tantos momentos para estar con nuestros hijos de forma calmada y cara a cara. Vale, mirad, en las configuraciones que os hemos dicho, no queríamos dejar pasar un tema, que es que cuando alguien se descarga una aplicación, esto ya lo hemos comentado sobre todo en las sesiones de redes sociales, y como la aplicación suele ser gratuita, les damos acceso a nuestra vida, ¿no? Como decimos nosotros. La aplicación siempre te pide acceso a la cámara, al micrófono, a los contactos y a la galería. Cuando nosotros la descargamos. Bueno, y muchas veces a la geolocalización, ¿vale? Yo puedo tener la aplicación del banco y si me meto en la configuración, dentro de los ajustes, puedo comprobar, por ejemplo, si mi banco tiene acceso a mi geolocalización. Entendemos nosotros desde aquí que el banco no tiene por qué saber dónde estoy yo o dónde dejo de estar. Y no sabemos si os ha pasado, que esto también lo hemos comentado en otras sesiones, que alguna vez estéis hablando de algo y luego salta publicidad relacionada. Y eso es porque normalmente tenéis el micrófono abierto permanentemente en todas las aplicaciones. Le estáis dando acceso realmente a toda vuestra intimidad. Entonces, nuestra recomendación desde aquí, que es otra estrategia más, es que reviséis la configuración de las redes y de todas las aplicaciones, porque al final ahora lo hacen todas, y veáis si le habéis concedido permiso a cámara, micro, galería y contactos. Hay una opción que se llama solamente mientras la aplicación esté en uso y ahí sois vosotros los que decidís, mira, sí que quiero que esta aplicación, imaginaos que tenéis que grabar un mensaje en WhatsApp o queréis subir un vídeo a Instagram. Está claro que en ese momento sí que tiene que tener el permiso la aplicación para poder accederlo, pero el resto del tiempo entendemos que no es necesario. No es necesario que nos estén monitorizando todas las aplicaciones constantemente, porque al final, bueno, pues luego aparecen vídeos, mensajes, publicidad y de alguna manera, bueno, nos sorprende a veces, ¿no?, que nos hacen la publicidad a la carta y es realmente porque saben nuestros gustos y porque nos están monitorizando y nos están escuchando permanentemente. Bueno, ahí ya sabéis cómo funciona el algoritmo, ¿vale?, de acuerdo, porque todo lo que navegas, todos los likes que das, pues luego te va a volver, ¿vale?, de acuerdo, en forma de notificaciones, en forma de, pues eso, de experiencias o sugerencias que te hacen las redes sociales o las aplicaciones, ¿vale?, ¿ok? Bueno, aquí un poco, a partir de aquí, de estas estrategias, lo que planteamos es... que configuréis vuestra propia dieta digital. Y entonces... Vamos a abriros... Os vamos a dejar la... una plantilla de dieta digital ahí en... No, es un segundo. Que la cargamos, ¿vale? Ahí está. Ahí está. Bueno, la voy a ampliar, ¿vale? Ok. Pasa nada. Está en modo pizarra, ¿de acuerdo? Pues la idea es un poco, pues como cualquier dieta, ¿no? Alimentaria, tú vas al nutricionista, al dietista, ¿no? Y te pone lo que tienes que ir comiendo. Configura tu menú en función de tus necesidades nutricionales, de la carga de actividad física que tengas, de tu peso, de tu altura, ¿no? O de tu situación personal. Y la idea, un poco con la dieta digital, es esta. Que utilicéis esta herramienta, una vez que habéis visto vuestro perfil y sepáis dónde hay algún hábito que queráis empezar a regular, que podáis diseñarla. Dice, configuro mi menú semanal. Bueno, a nosotros nos gusta poner de lunes a jueves porque es verdad que los viernes, teniendo en cuenta, bueno, si no trabajáis el fin de semana solamente, que a lo mejor podéis cambiar de hábitos digitales cuando uno tiene más tiempo libre, con lo cual, cada uno lo adaptaría un poco también a su tiempo de mayor carga productiva de trabajo. Ya sale laboral, en casa, y luego, bueno, pues extraordinario, ¿no? Porque es verdad que como en toda dieta, pues hay momentos en que uno se puede pasar un poco más, ¿no? o a veces hay un día de comida de libre elección, pero sin pasarse, ¿no? Pero que es extraordinario, ¿vale? Que no es cocina, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Aparece aquí a la derecha, os tenemos, bueno, esto al final hemos dicho, esto lo tiene que definir cada persona, porque son estrategias, ¿vale? Estrategias que, fijaros, os damos aquí algunas ideas abajo, ¿vale? Tiramos aquí algunas y algunas ideas de, por ejemplo, limitar tiempo sin pantallas, ¿no? Sería la idea, herramientas, poner un temporizador, decir qué tiempos de descanso voy a tener a lo largo del día, sin pantallas, ¿ok? ¿Cómo voy a revisar esto de forma semanal, mensual, diaria, ¿vale? Nos gusta también porque se puede configurar con los hijos y las hijas, ¿eh? Es verdad que el menú semanal puede ser familiar. Vale, de acuerdo, y atendiendo esto a lo que estamos diciendo de limitar tiempo sin pantallas, puedo decir, oye, pues voy a intentar el lunes, ¿vale? El lunes. Reducir el tiempo de pantalla, yo que sé, media hora, media hora, de siete y media a ocho. Vale. No lo estamos inventando. Cuanto más concreto, mejor, de siete y media a ocho tiempo sin pantallas. Perfecto. Vale, ok. Cuando digo ahí voy a reducir de siete y media a ocho, lo ideal sería también pensar qué voy a hacer de siete y media a ocho, porque si se lo estáis diciendo a un adolescente, seguramente os diga, sí, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues si tiene una actividad alternativa para hacer en ese rato, es más fácil que se quiera, ¿no? adherir al reto de reducir media hora los lunes en tiempo sin pantalla. Fijaros que un espacio libre en tiempo sin pantalla puede ser en el desayuno, la comida, cenar sin móvil, ¿vale? A mí lo del baño. Yo lo del baño sin móvil, porque siempre pienso lo que os acabamos de contar, Tenéis el micro activado, la cámara, la galería, en todas las aplicaciones, si estáis en el baño ahí, que os está escuchando, que os está monitorizando. Que puede ser. Todo el mundo. ¿Vale? También de lunes a jueves, en el baño, no usar. O sea, la pongo de lunes a domingo directamente. Vale, directamente, ¿vale? De acuerdo, entonces, no usar el móvil, ¿vale? Pues a lo mejor lo que vamos a hacer es, ponerla ahí en medio, ¿vale? Para que sea de lunes a domingo, ¿vale? ¿Ok? Y eso lo podemos revisar semanalmente. Oye, este objetivo se me está quedando muy largo, ¿vale? De acuerdo, pues a lo mejor, pues, en el baño, pues, en el baño no puede, en el baño no puede llevar. ¿Vale? De acuerdo. O, por ejemplo, modificar algunos hábitos, por ejemplo, no usar el móvil al inicio y final del día. Ahí a veces nos cuesta no utilizarlo, pero sí que se puede poner, voy a utilizar el móvil como hora tope, no sé, si me apuesto a las 12, pues las 10 y media, o las 11, por tener un rato ahí de, ¿vale? De desconexión, ¿vale? Puede ser poner un modo silencio, o modo descanso, donde la escala de colores, media hora antes de irme a la cama, o cuando ya estoy en la cama, esa media hora empieza a tornarse a gris, ¿vale? y eso facilita que no me super active a nivel cerebral, ¿vale? De acuerdo. Y no me estimule para dormir mejor, descansar mejor, ¿vale? Ok. Por la mañana también solemos proponer, sobre todo, que aunque te utilicéis el móvil de despertador, no consultar el móvil, pues no sé, pues hasta después de que me haya duchado, o hasta después de que me haya tomado el primer café. Tenéis que ir viendo cuáles son los hábitos que vosotros queréis crear. Bueno, claro, y lo de comprar un despertador también lo proponemos, ¿no? Intentar no utilizar el móvil como despertador, aunque no sé, los despertadores ya no sé si los venden, no los venden. Sí, los venden. Yo he comprado uno. Se compra, pero me ha resultado difícil, ¿vale? De acuerdo. Bueno. Lo que os hemos consultado, ¿no? Como demorar el consultar el móvil hasta determinados momentos, darse de baja de todos los correos no deseados. Pues esto es la limpieza digital que también nos decimos, ¿no? Bueno, pues ver en qué grupos estoy metido, qué aplicaciones tengo activas, qué notificaciones tengo. La plantilla la pasaremos, sí. Bueno, siempre os pasamos, al final os pasamos el enlace de la grabación de la sesión y si queréis la plantilla aparte, pues también se puede pasar, porque es verdad que esto si no se va a ver en vídeo y es como difícil. La idea es que cuando os hemos puesto objetivos realistas, esta plantilla es, bueno, pues es un ejemplo de lo que nosotros solemos trabajar, pero es verdad que los objetivos que vosotros os planteéis para vuestros hábitos digitales tienen que ser inicialmente cortitos y muy realistas. Yo no puedo decidir ahora, pues mira, me voy a reducir todos los días, media hora, me voy a, nunca lo voy a coger antes de dormir, antes de tomarme el café, lo voy a dejar a las nueve de la noche. A ver, es mejor empezar por un único objetivo e ir revisando todas las semanas que lo voy cumpliendo y una vez que esté establecido, iniciar otro, que volverme un poco loca y poner 80 objetivos. Nos gusta poner un poco ahí las insignias, porque según, al final todo funciona con recompensas. Entonces, cuando uno está a dieta, ve la recompensa, en el peso, y cuando uno hace dieta digital, realmente va a haber la recompensa en que reduce la interferencia en la vida cotidiana y ganas espacios para dedicarnos a otras cosas. Esa es la mayor recompensa que hay. Pero bueno, es verdad que si lo utilizamos con niños, niñas o con adolescentes, pues que les vayamos poniendo ahí la recompensa, pues no está mal, que luego se puede traducir en... Claro, es un reforzador. Pero no se puede traducir en más tiempo de dispositivos. Eso no es una recompensa. No puedo intentar reducir y luego recompensarles con más tiempo de otro dispositivo. Y algo muy importante, ¿vale? De acuerdo a las recaídas, ¿vale? O esos momentos críticos, esas debilidades que tenemos. Es importante también identificar en qué momentos me puede resultar más difícil llevar a cabo una estrategia, ¿vale? De acuerdo, porque voy a ser incapaz, ¿ok? Pues a lo mejor hay que definirla bien porque, oye, voy a estar más alerta, ¿vale? O puedo sacar estrategias para combatir ese momento que yo sé que no... Sobre todo he tenido un mal día, me engancho más al móvil, o estoy aburrido, no tengo nada que hacer, me engancho más al móvil. Bueno, pues esos momentos que sí que puede costar un poco más tener en cuenta mis hábitos digitales más saludables. Dice Ángela por aquí que despertador con radio en su casa, que me encanta. Que a los niños los despiertáis ya, pero que vamos a ir comprando despertadores para todos. Es una buena idea. Sobre todo promover, también hay mucho la autonomía en que los pequeños vayan despertándose ellos. Ellos también, solos, ¿no? Hablamos de educación digital y sobre todo que ellos vayan siendo autónomos en todas las esferas de la vida. Bueno, no sé si queréis ver alguna estrategia más. Bueno, os las vamos a mandar y siempre tienen que ver con esa auditoría digital que habéis hecho de vuestro propio dispositivo. Mira, aquí tenemos, os vamos a también enviar porque en la plantilla viene qué funciones están dentro de estas herramientas de auditoría digital, tanto en bienestar digital Android como en tiempos de uso en el míos, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque hacéis a la página web que desarrolla esa herramienta, entonces os pueden dar ideas, ¿vale? ¿De acuerdo? Nosotros os hemos propuesto algunas, pero si queréis ampliar con otras, ahí estarían, ¿vale? Ok. Las vamos a dejar enlazadas, ¿vale? Entonces. Bueno, esta sesión es verdad que es, la vamos, no queremos añadir mucha más información, nos parece que es, bueno, más que suficiente toda la que os hemos ido dando. Nos encanta hablar de recetas, pero siempre os decimos que no hay una receta clave para nada, que todo depende un poco de vuestro perfil y el uso de los dispositivos que hagáis en vuestra casa. Ver en qué situación estáis sobre el peso digital y a partir de ahí establecer un objetivo pequeñito, identificar las estrategias y configurar vuestra propia dieta digital y sobre todo que la dieta digital hay que ir variándola también porque siempre al final si uno termina haciendo lo mismo, pues se aburre. Se aburre. Se termina tan solo. Hay que sorprender, ¿vale? De acuerdo. En este caso, en la dieta calórica con menús sugerentes, ¿vale? Y aquí evidentemente con actividades alternativas. Conoce digital también un poco diverso ahí también. Vale, utiliza la tecnología como creativo. yo también. Entonces, no sé si tenéis ahí, queréis comentar algo, queréis desbloquear ahí micros. Os vamos a mandar toda la información como os hemos dicho. Otros sociales para hacer familia. Claro, al final, la tecnología hay que utilizarla, pero cuando no se tienen otras alternativas, al final siempre vamos a tender a usar la tecnología porque es muy difícil competir con ella y el refuerzo que da es muy grande. Cuando a los chicos y a las chicas les empiezas a ofrecer otra cosa que a veces es verdad que es difícil, pero tienen más alternativas para elegir. Con lo cual, podrán utilizar tecnología pero también podrán descubrir otras aficiones, otra opción familia con la que disfrutéis todos. Os enviamos la plantilla, que os lo hemos puesto. Vale, os avisamos cuando esté la grabación, vale, para que también la consultéis. Tres chicos, tres chicos es muy difícil, estamos contigo. 14, 16 años, bueno. Tenemos que desgeniar un mellito, pero sí, es difícil. De todas formas, lo que os decimos siempre, ¿tienes alguna dificultad? ¿Quieres generar un contrato con ellos? ¿Un plan digital? No tenemos problema en que nos escribáis y os echamos un cable también desde aquí. Incluso a veces, bueno, pues facilitaros esas estrategias que muchas veces es difícil que se nos ocurran, ¿no? Entonces, para lo que queráis, ya sabéis que la Escuela de Familias es un servicio municipal del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que estamos dentro del Centro de Tratamiento de las Adicciones y que para lo que necesitéis, pues estamos disponibles. Pues nada, sabéis nuestro correo electrónico, proyectojuego, arroba, ito, guión, medios, conlabrada.es, el teléfono también os lo decimos, 916490180 y como decía Susana, servicio de prevención y atención a juegos y adiciones tecnológicas para lo que queráis, dudas de lo que hemos planteado hoy y de otras sesiones que hemos dado, como decía Susana también, planes digitales familiares, uso de la tecnología en videojuegos, en redes sociales. Las dos siguientes sesiones que quedan, si es verdad que están dirigidas para niños y niñas, ¿vale? Bastante más pequeños, ya no adolescentes, entonces, bueno, si tenéis interés y estáis inscritos, no hace falta que volváis a inscribiros y si queréis contarle a alguien que, bueno, que se van a dar esas para niños más pequeños, pues nosotros encantados de que estéis acompañándonos en las sesiones. Muchísimas gracias, hasta después. Venga, un saludo, cuidaros, chao. Y sí, y sí.